Nos dice el sistema circulatorio, lee atentamente el siguiente texto, dice, ¿Te has fijado que en las canciones de amor siempre se habla del corazón? Bueno, la razón de eso es que el corazón se acelera cuando las personas se emocionan y también cuando corren o se agitan. El corazón es un músculo que hace 70 veces por minuto aproximadamente, es decir, 100.000 veces al día, 36 millones de veces al año, ¿Correcto? Y sin descansar un momento. ¿Continúa Renzo? ¿Tú puedes, Renzo? ¿La lectura? Mi disculpe, ¿dónde se ha quedado? Es que estuve leyendo con usted en mi libro. Eso significa que el corazón de un niño de tu edad ha latido casi 300 millones de veces desde el momento de su nacimiento. Y sabes, ¿y sabes por qué tenemos un corazón así como en nuestra, como en nuestra casa? Necesitamos una, una, una bomba de agua para que, para que el agua llegue, llegue a todos los, los cuartos nosotros. Nosotros, nosotros necesitamos al, al corazón, al corazón para que, para que envíe la sangre a todo nuestro, a todo nuestro cuerpo. Bien, continúa, a ver, continúa Gabriela. A ver, Fabricio, Gabriela está desatenta. ¿Qué pasó? Estamos en control de lectura. A ver, Fabricio, continúa. ¿Dónde se quedaron? ¿Te das cuenta que lo, que lo fuerte que es el corazón y tú puedes, y tú puedes hacerlo todavía más fuerte si practicas ejercicios físicos? Muy bien. Muy bien. Nos dice que, te das cuenta de lo fuerte que es nuestro corazón, ¿verdad? Y tú puedes hacerlo todavía más fuerte si practicas ejercicios físicos. Ahora yo pregunto, para Renzo, ¿por qué es tan importante el corazón? Mis, el corazón es importante porque sin él, porque sin él no podremos vivir. Ya, ¿por algo más? ¿Hay algo, algo más importante? A ver, o sobre todo la función del corazón. La función del corazón es bombear sangre a todo nuestro cuerpo. Muy bien, Renzo, muy bien. Ahí está. Ahí es cuando uno comprende la lectura, ¿verdad? Es lo que nos dice la lectura, esa información. Muy bien, Rencito, felicidades. A ver, Gabriela. Gabriela, ¿por qué es importante el corazón? ¿Sabes cuántos minutos bombea nuestro corazón a diario, Gabriela? ¿Sabes cuántos minutos bombea nuestro corazón a diario, Gabriela? A ver, Gabriela, ¿por qué es tan importante el corazón? A ver, respóndeme esa pregunta, por favor. ¿Por qué nos ayuda a respirar? ¿No? No. ¿Eso no era lo común? ¿Por qué es tan importante el corazón? A ver, Fabricio, ¿tendrás tu respuesta? Porque transmite sangre. Ya. Él está el encargado de llevar sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más es importante nuestro corazón? A ver, Fabricio. ¿Qué otra función cumple? ¿Sabes cuántos minutos bombea nuestro corazón a diario, Fabricio? ¿Cuántos minutos o...? ¿Cuántos latidos dan? Setenta veces por minuto. Nos dice, mira. No, yo sé esa respuesta, yo sé esa respuesta. ¿Qué rentó? ¿Qué rentó? El corazón cumple aproximadamente cien mil veces por minuto. Muy bien. Ah, qué libre. Y al año el corazón late treinta y seis millones de veces al año. Muy bien, así es. Claro. Nos dice, el corazón es un músculo que hace, así es como bombea nuestro corazón, ¿no? Es un sonido que da. ¿Lo podemos escuchar? Sí, porque cuando nos apegamos al pecho de otra persona, escuchamos el sonido, ¿verdad? Y nos dice, setenta veces por minuto. Setenta veces. Aproximadamente nos dice que al día, nos dice que bombea cien mil. Cien mil veces al día. Y al año son treinta y seis millones de veces. ¿Verdad? Yo antes dije esa respuesta de setenta en minuto. Setenta veces en minuto, yo dije antes. Ah, claro. Ah, ya. Muy bien, muy bien, Fabricio. Entonces, cuando decimos, ¿cuántas veces bombea nuestro corazón por minuto? Por minuto son setenta veces. Y al día son cien mil veces al día. Y al año son treinta y seis millones de veces. ¿Correcto? Muy bien. Bien, ahora, ¿qué van a hacer ustedes con respecto a este tema que tenemos, que es el sistema circulatorio? Ustedes van a realizar una exposición, ¿correcto? Quiero que me presten mucha atención. ¿Para cuándo lo voy a revisar esta exposición? Para el día lunes. El próximo lunes me van a enviar su video con la exposición del sistema circulatorio. Ahí ustedes me van a explicar todas las funciones del corazón. No solamente el corazón, sino también los otros órganos que forman parte del sistema circulatorio. ¿No? Ahí encontramos los vasos sanguíneos. Encontramos distintos órganos en los cuales nos ayudan al sistema circulatorio. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo va a ser la exposición? El día lunes. El próximo lunes nos toca nuestro examen. ¿Correcto? Nos toca nuestro examen. Y ese día me van a tener que enviar su video de su exposición. ¿Correcto? ¿Cuánto va a durar la exposición? Va a durar tres minutos. ¿Ya? Tres minutos nada más. Entonces ustedes van a exponer ese tema. ¿Ya? Ahora, de todos modos, lo voy a publicar. Lo voy a publicar en el grupo para que me expongan ese tema. Y los cuadernos, escúchenme muy claro, chicos. Los cuadernos de comunicación, razonamiento verbal y plan lector, los tres cuadernos de comunicación, cuadernos de razonamiento verbal. Y el folder de plan lector, lo voy a revisar el día viernes. Alumnos que no me presentan, les voy a colocar cero. ¿Este viernes? Este viernes. Este viernes. Este viernes reviso los cuadernos. Y la exposición el próximo lunes. ¿Correcto? Entonces, los cuadernos me lo van a enviar por un video. ¿Ya? Me lo van a enviar a mi WhatsApp. Me lo van a enviar de todos sus temas que ustedes han... Desde donde empieza el segundo bimestre. Solo el segundo bimestre. Desde ahí le van a hacer un video, lo van a grabar y me lo van a enviar. Solo en el caso de la alumna, Gabriela me va a enviar desde el tema que he empezado. En este caso me va a enviar las tareas de hoy. Y vamos a tener que arreglar, bueno, en este caso sus notas, duplicarlas en el caso del otro bimestre. Pero de todos modos me tiene que enviar su tarea y su exposición. ¿Ya? ¿Gabriela quedó claro? Sí, mi. Gabriela. Muy bien. Porque, bueno, esta ha sido la primera clase con Gabriela. Ahora, los demás con respecto a Fabricio, con respecto a Renzo, Milenka y Celeste. En ellos sí me tienen que enviar sí o sí. Bueno, no están presentes sus compañeritas, pero de todos modos lo voy a escribir en un grupo para que puedan enterarse. Y también está siendo grabado y lo puedan escuchar. Muy bien, chicos. Ahora sí. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ah, ya. No olviden que su exposición se tiene que hacer con su papelote, ¿ah? Con su papelote. Si tienen por ahí una imagen del sistema circulatorio indicando las partes, sería genial, ¿no? O ya ustedes pueden ver de qué manera pueden exponer. Porque mientras más creativa sea tu exposición, más nota vas a tener, ¿ya? Esa nota de plan lector lo voy a duplicar junto a su nota de lo de razonamiento verbal, ¿ya? Su nota de razonamiento verbal. Y la nota de comunicación, la nota de comunicación va a ser una declamación, escúchame muy claro, una declamación para el día del aniversario. Así que ya te voy a enviar tu tema, qué vas a exponer o qué vas a declamar. O si puede ser un poema o una poesía al colegio. Ya ustedes pueden tomarlo a libre criterio. Solamente les estoy diciendo que el de comunicación va a ser su exposición lo que van a realizar el día del aniversario, ¿ya? Porque el día del aniversario lo vamos a celebrar el día 22 de julio, ¿correcto? El 22 de julio, si no me equivoco, cae viernes. ¿Ya? ¿Viernes? ¿Viernes? No. O 21 creo que cae. A ver. Sí, viernes. Viernes cae. Entonces, ese día se va a celebrar el aniversario y voy a necesitar de la participación de ustedes. Entonces, ahí es donde ustedes van a reclamar su poesía. Mi, yo puedo hablar acerca de una exposición o puedo hablar algo alusivo al aniversario, puede ser un acróstico, lo que ustedes deseen. Pero ese día yo les voy a tomar nota de lo que ustedes van a exponer y esa va a ser su participación de la nota de comunicación. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Renzito? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿para cuándo vas a enviar tu exposición del sistema circulatorio? Hasta este lunes. ¿Correcto? ¿Cuándo es la revisión de los cuadernos? Este viernes. Viernes, estamos hablando del día viernes 15. El viernes 15, reviso los cuadernos y folder. El día lunes 18, me vas a enviar tu exposición del sistema circulatorio. Y el viernes 22, voy a realizar lo que es... Bueno, van a realizar su exposición de comunicación, pero con la participación en el aniversario. Ahora sí. Muy bien, chicos. Ya creo que todo está claro. A ver, ¿qué más me faltaría comunicar? ¿Qué más me falta comunicar? Ah, ya. No olviden, en el cuaderno tiene que estar su segundo bimestre y su temario. Chicos, es importante el temario. Ya, pegar su temario, por favor. Y también las tareitas. Los temas tienen que estar. El tema y su tarea. El tema y su tarea en el cuaderno, ¿ya? A ver, Gabriela, ¿tienes alguna pregunta? Gabriela. Gabriela está levantando la manito, ¿tiene alguna pregunta? Sí, mis, ¿cuáles son los cuadernos? Los cuadernos son de comunicación, razonamiento verbal y plan lector. Ok, mis, gracias. Ya. A ver, hay otra pregunta. Fabricio, por ahí, ¿tiene dudas o todo quedó claro? Todo quedó claro, todo quedó claro, mis. Muy bien. ¿Para cuándo es la exposición, Fabricio? Para este lunes. Muy bien. ¿Y cuándo voy a revisar los cuadernos? Viernes. Muy bien. ¿Y cuándo va a ser tu exposición del día de comunicación? ¿El próximo lunes? El próximo viernes en el aniversario. Ahora, quisiera saber, de una vez y no, quisiera saber qué es lo que van a exponer o cómo van a participar. A ver, cuarto grado. Cuarto grado, comunicación. Exposición voy a colocar porque esa va a ser tu nota de exposición. Y me voy por aquí con Renzo, Fabricio, Milenka, Celeste, Gabriela, y me falta un alumno, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama su otro compañerito que ingresó, Último? Un amiguito más, un varoncito. ¿Gerson Miss? ¿Cómo? ¿Gerson Miss? ¿Gerson? ¿Y Gerson Miss? No, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. A ver, ingresó un niño más. El día jueves, no, el día martes. Martes ingresó un niño más. No recuerdo su nombre. Pero faltaría ese alumno. Dime hijo. Pero yo no puedo salir de mi casa porque ya salió mi día de mi operación, que es el 8 de agosto. Y, pero me van a internar el 6 de agosto. Pero yo, por ser precavido y no enfermarme mucho, yo no salgo de mi casa. Y no sé si pueda mandarle en video el poema y a su personal. Ya, claro, está bien. Ya, perfecto. Porque igual lo voy a compartir con todos aquí. Este, en el caso de, claro, en el caso del día de la, como va a ser grabado todo, entonces yo lo voy a compartir con administración para que compartan tu video y también lo suban. A ver, Renzo, entonces, Renzo, ¿qué vas a hacer? Una declamación, una poesía, ¿qué vas a hacer, hijito, para una vez ir tomando nota? Vamos a una programación. Un poema. Un poema al aniversario, a tu colegio. Ya. Un poema, entonces. Un poema al colegio. Ya está. A ver, Fabricio. Puede ser una canción, puede ser un playback, puede ser este. Un TikTok. Un poema, un acróstico. Un TikTok, ¿cómo dice TikTok? Un TikTok. Un baile, entonces. Sí, un baile, no quiero hacer un baile. Y ahí ese baile, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué canción, más o menos, tienes alguna idea de cómo puede ser con referencia al aniversario del colegio? No sé, sí, 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 sí. Ya, a ver, si ya hay un baile, entonces hay un poema. Me faltaría. Ya, ahora le voy a enviar a Celeste, a Mileca. Gabriela, ¿tú qué puedes hacer, Gabriela? Un poema, mis. Ya, un poema. Un poema a tu colegio, ¿ya? Por el aniversario. Ya, Rencito, pero no olvides que para el aniversario tú tienes que decorar tu parte de atrás, donde vas a estar tu ambiente, poner feliz aniversario y todo eso, ¿ya, mi amor? Para que podamos, este, para que pueda colocar bien. Ya, muy bien. Ya, muy bien, hijito. Entonces, ahí está, entonces, Renzo, ya está. Gabriela también dice. Gabriela, tú sí puedes asistir al aniversario del colegio, ¿verdad? ¿Puedes asistir con mamita acá al aniversario el día viernes? El próximo viernes, viernes 22. ¿Vives cercas por los olivos o por dónde vives, Gabriela? ¿Mis? ¿Por dónde vives, Iquita? Este, Junín Segunda Cuadra. ¿En qué distrito está? ¿Qué hermana? Yo soy de Cañete. ¿De Cañete? Ah, ya, ya, ya. Bueno, ya, en todo caso, tú también enviarías tu video, ¿ya, hijita? Ya, mis. Igual, vas a poner tu videíto y en la parte de atrás vas a poner feliz aniversario, ¿no? Para hacer referencia de que estás haciendo tu exposición por el aniversario. Mis. Dime. Este, ¿cuándo es el aniversario? El próximo viernes. Ya, el próximo viernes. Apúntalo, por favor. Apúntalo. Todo lo que estoy hablando tienes que ir apuntando. Ah, ya me acordé. La semana pasada ingresó una alumnita, una compañera era. Era mujercita. que se presentó, y si no me equivoco, ella se llama, a ver. Bueno, ya, 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 ya. Sí. No, ya, ya. No. No. Ah, Rihanna se llama Rihanna Rihanna de cuarto grado Ya está Y con ellos estamos terminando Muy bien chicos, ahora sí